buenas noches mis preciosuras con que vengo con noches de insomnio claro que sí que hacía mucho tiempo que no lo hacía pero que está muy liada varios días está pensando toca hacer noches de insomnio pero por un otro motivo pues no lo he hecho y ahora digo pues me voy a poner un ratito a grabaros un videito de noches de insomnio que os sé que os encanta bueno yo estoy aquí con mi infusión de menta vale y nada estoy tomando la infusión y digo pues nada son las prácticamente las 12 de la noche y digo pues ahora es el momento de yo ponerme relajadita tranquilita que no hay mucho ruido en la calle bueno la calle y los patios porque durante el día hacen mucho escándalo que si los niños los perros esto el otro y ahora no hacen nada de ruido pues nada preciosuras aquí volvemos a estar con la rutina diaria ya casi prácticamente han pasado las vacaciones mi marido empieza a trabajar el día 16 o sea ya mismo el jueves que viene el miércoles que viene exactamente no es el día y ya volvemos a la monotonía de los días normales vale yo seguiré con mi grabación y ya sabéis todo grabando grabando muchas cositas claro que sí y ya mismo nos encaramos aquí preciosuras a lo que más me gusta por lo menos a mí y yo sé que a muchas de vosotras también al otoño y al invierno me encanta ya sabéis que es una de las épocas más bonitas para mí para mí yo hablo de mí a mí el verano me agobia con el calor no lo soporto y la época más bonita para mí de colorido y de todo es el otoño y invierno bueno preciosuras pues nada me voy a tomar la infusión y vosotras pues podéis hacer lo mismo para el vídeo iros a buscar una infusión con la toma y relajadita mañana voy a subir este vídeo porque porque es viernes muchas de vuestras estaréis trabajando otras no pero bueno da lo mismo lo veis os relajáis con esas calores tan malísimas que hay nos relajamos tranquilitas en el sofá o en la cama o en la tumbona de la playa o donde sea y vemos el vídeo de noches de insomnio claro que sí tengo la luz muy tenue vale pues una bombita que tengo aquí más el ordenador que lo tengo en chico digo pues ahora es la mía para ponerme voy a intentar después os digo las cosas y no las hago voy a intentar haceros un vídeo de estos cada 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 semana vale porque sé que a muchas de vosotras o súper me la encanta pero yo por un otro motivo pues un vídeo que no suelo hacer mucho porque tampoco es que le gusta todos los públicos no le gusta todo el mundo estos vídeos pero yo sé que a muchas de vosotras os encanta y nada eso que os decía que han sido los días de locos han sido unos días de que han montado menos mal que me montaron el mueble menos mal porque ha sido una mañana de las 8 a las 12 que me lo acabaron de montar y luego ha sido mucho bonito todavía sigo todavía sigo organizando sacando de un sitio poniendo del otro muchas cosas precios una suerte que me ha cogido en época que mi marido está en casa también y me echa un cable porque de verdad es una locura ahora ya más o menos más o menos lo tengo todo organizado todo puestecito y vamos que me encanta poco a poco va quedando la casa como yo quiero poquito a poquito el lavadero en una cosa que me hacía muchísima falta y la tenía que hacer sí o sí porque es que estaba horroroso ese lavadero ya era horroroso y ahora pues la verdad es que hemos hecho muy bien que hemos puesto todo acorde me cabe de todo incluso me sobran estantes pero ya se irán rellenando y y nada eso que poquito a poquito se van haciendo las cosas y el vuelo estoy muy contenta estoy hoy hablaba con una chica que se llama marivalme que mandó un besito de aquí y habla con él dice lo que me ha gustado mucho que el ikea venga una persona a revisar del mueble bueno y mi marido resulta que una puerta nosotros la pedimos la puerta es de dos metros la pedimos a la mitad vale para que no abriera entera porque mi marido dice que esas puertas están altas con el tiempo se arquean vale porque si son muy altas se arquean y entonces cuando nos la trajeron trajeron la puerta alta no trajeron la puerta partida por la mitad como habíamos dicho entonces ahora cuando vino este chico a verificar el mueble que estuviera todo correcto que estuviera todo bien mi marido se lo comentó y el chico le dijo no tengan ningún problema porque esto te lo pueden cambiar en el momento que la puerta dice mi marido claro pero es que la puerta a lo mejor no se arquea ahora ni cuando está en garantía dice pero bueno no pasa nada porque ha habido hubo una señora me parece que me dijo en alins de mar que hacía ocho años había comprado un mueble en el ikea o sea un mueble que se lo habían montado y se ve que le daba el sol y se le había quedado amarillo bueno pues resulta de que llamó vinieron a mirarse un perito y se lo cambiaron o sea sin pagar nada perdona que me picara el nariz sin pagar nada ocho años precesuras o sea ocho años después de haber puesto un mueble el mueble se le amarillea por el sol y le cambian la puerta o sea que nos han dicho que no nos preocupemos para nada porque si hay cualquier cosa ya ha pasado dos años tiene garantía y vienen te lo miran y si es lo que sea te lo cambian han tenido una atención magnífica 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 me la han montado perfecto o sea menos la puerta que ha sido un de esto pero que ha dicho que no había problema o sea que precesura súper mega bien muy contenta y nada eso que estamos en eso hoy he estado pintando las sillas ya veréis en el blog mañana está pintando las sillas del comedor del comedor no perdonar de la cocina que ya tenía en mente desde antes de dejar de trabajar que las tenía que pintar y uno otro día otro día nunca había la hora y ahora digo en cuanto tenga más o menos el mueble arreglado lo primero que voy a hacer es pintar las sillas y es lo que he hecho y me he puesto y son cuatro sillas no que sean muchas son cuatro pero bueno he tenido que lijarlas limpiarlas pintarlas luego cuando se secaba del otro lado y así y estoy súper contenta porque han quedado súper bien ya las pinté hace casi tres años y al ser blancas están en la cocina porque es que no se manchan pero sin ningún problema y nada eso que estoy muy contenta y que espero que lo estéis pasando bien las que seáis de vacaciones y las que no pues en casita como yo ahora ya he venido de vacaciones se han acabado las vacaciones pero ya estamos otra vez de nuevo en casa y nada preciosuras no quiero que se me haga muy largo este vídeo o sea que espero que os guste yo sé que hay mucho muchas personas que este tipo de vídeos les súper me la encanta y no lo ven una vez sino que lo ven dos veces tres veces porque a veces viéndolo se quedan dormidas entonces yo os animo a que lo veáis a que os relajéis a que ponedlo en la bañera os metéis en la bañera con un 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 auricular puesto en la bañerita con las sales de fruta sales de fruta se llama si sales de fruta no de 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 rosa de lo que sea lo ponéis ahí en la bañerita con jaboncito espumita os metéis allí y os ponéis vuestro auricular y el el móvil fuera y vais escuchándome y que mejor forma de relajarse preciosuras esto es una maravilla es una maravilla otras que dicen no en la bañera pues me voy a a la cama a dormir y me pongo mi auricular y lo escucho o en la playa estáis en la playa con el auricularcito tomando el solecito divino 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 que mejor que mejor pues nada preciosuras espero que os guste este vídeo ya sabéis si os gusta deditos arriba suscribirse al canal y acordarse que voy a intentar a intentar hacerlo cada semana vale el viernes por la noche será una temática de que yo suba este tipo de vídeos porque sé que os super me la encanta a muchas de vosotras a otras no tanto pero bueno para eso yo hago los vídeos pareados para que haya un poquito de todo tanto un poquito de lo que os gusta una lo que os gusta a otras lo que os gusta a otras vale o sea que nada tomaros una infusión bien relajaditas y a ver el vídeo de noches de insomnio yo estoy segura que ahora en esta época del año hay muchas noches de insomnio porque hace mucho calor y no podemos dormir preciosuras y estos vídeos nos pueden ayudar a relajarnos y a intentar y a intentar dormir bueno pues nada os dejo mando miles de besitos para todos y para todas y nos vemos en el siguiente vídeo estar pendientes porque yo voy subiendo videítos 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 y cada semana tenéis dos tres dos tres vídeos vamos a decir en canal de Ana Alonso o sea que nada espero que lo estéis pasando muy bien disfrutar os mando muchos besitos y nada que ya sabéis que voy a empezar con los videítos estos y otros muchos que van a venir hasta la próxima chao chau chau